y la práctica y políticas públicas para promover respuestas efectivas, eliminar la violencia doméstica y promover relaciones saludables dentro de las familias y comunidades latinas. Mi nombre es José Juan Lara, soy miembro del equipo de la Red Nacional Latina y seré su anfitrión en este seminario. El título del seminario de hoy es Un Llamado a los padres y madres consejos para preparar a sus hijos y hijas para un futuro saludable y libre de peligro. La Red Nacional Latina de Casa Esperanza y el Centro Nacional para la Protección de Menores Desaparecidos, Desaparecidas y Explotados, Explotadas están colaborando para dar a conocer los proyectos respectivos de estas organizaciones. Decimos Nomás y Kidsmart, dos campañas encaminadas a ayudar a padres y madres a conversar con sus hijos y hijas de manera positiva y estimulante sobre formas en que se pueden proteger. Kidsmart ofrece materiales, actividades, videos, cuestionarios, consejos, música, artículos y más para ayudar a padres y madres y educadores a conversar con sus hijos e hijas de una manera no amenazadora sobre cómo establecer planes de seguridad para evitar secuestros y cómo identificar situaciones que pueden ser peligrosas. Decimos Nomás es una colección de información, materiales y recursos que ayudan a guiar a los padres, madres a hablar con sus hijos y hijas sobre cómo establecer y reconocer que es una comunicación, relaciones y sexualidad saludable de una manera culturalmente relevante a la comunidad latina. Pero antes de empezar, quiero repasar con ustedes algunos detalles. La plataforma que estamos utilizando hoy estará en sus computadoras automáticamente en silencio. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, escribirla en el chat. Este seminario será grabado y descargado en el sitio web de la Red Nacional Latina. Cualquier recurso mencionado será enviado a los participantes. También recibirá una encuesta sobre el seminario. Les pedimos que la llenen, ya que esto realmente nos ayuda para planear cuál será el contenido de los futuros seminarios web. También me gustaría invitarles a suscribirse a la Red Nacional Latina. Al suscribirse a la red, usted recibirá las noticias más recientes referentes a políticas públicas, investigación y acerca de los futuros entrenamientos que se estarán ofreciendo. Puede unirse a la red visitando nuestra página web, www.NationalLatinoNetwork.org. Ahora me gustaría dar la bienvenida a nuestras presentadoras de hoy. Reberka de León, manejante de comunicaciones y mercadotecnia de la Red Nacional Latina de Casa Esperanza. Y Elisa Harrell, directora de Participación, Adiestramiento y Prevención del Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Exportados. Bienvenidas. Gracias. Bienvenidas. Gracias. Ok, gracias, José. ¿Sí me pueden oír? Sí, Rebeka. Ok, gracias, gracias. Bueno, como dijo José Juan, bienvenidos y bienvenidas. Estoy muy agradecida que ustedes asistieron a este seminario web en el día de hoy. Y como dijo, yo soy Rebeka de León y voy a estar presentando con Eliza Harrell. Y vamos a presentar unos consejos para ustedes para preparar a sus hijos y hijas para un futuro saludable y libre de peligro. Yo estoy muy emocionada de hablar de los proyectos que tenemos. Vamos a comenzar. Pero antes de empezar, yo quiero invitarlos a seguirnos en las redes sociales. Casa de Esperanza tiene una cuenta cuenta de Twitter y en Facebook y nos pueden encontrar con el nombre de usuario Casa de Esperanza en Twitter y Casa de Esperanza MN en Facebook. También tenemos cuenta de Instagram, Casa de Esperanza y tenemos una cuenta de Snapchat con el nombre Fuerza Unida porque Fuerza Unida es el nombre del programa juvenil que tenemos en St. Paul, Minnesota. Y también nuestro proyecto Decimos Nomás tiene cuenta de Twitter y Facebook. Y si nos quieren seguir, nos pueden seguir en inglés en Twitter con el usuario We Say Nomás o en español con Decimos Nomás y también en Facebook We Say Nomás o Decimos Nomás en español. Bueno, antes de empezar, quiero hablar un poco sobre la misión de Casa de Esperanza. Nuestra misión es movilizar a las latinas y sus comunidades en el trabajo por la erradicación de la violencia doméstica. Casa de Esperanza fue fundada en 1982 en St. Paul, Minnesota, donde está localizada nuestra sede hoy día. Y servimos al área de St. Paul y Minneapolis que se llaman Twin Cities en inglés, que está también en el estado de Minnesota. Y Casa de Esperanza fue fundada para proveer refugio de emergencia a mujeres latinas y sus hijos y mujeres de otras comunidades quienes sufrían a causa de violencia doméstica. Y de ahí ha crecido y se ha llegado a convertir en la mayor organización latina del país concentrada en el trabajo contra la violencia doméstica. Ahí en St. Paul tenemos iniciativas locales. Casa de Esperanza ofrece servicios cruciales e innovadores que van desde el apoyo a las familias y los servicios del refugio hasta desarrollar el liderazgo y la participación comunitaria entre la joventud, mujeres y hombres latinos. Como mencioné hace poco tiempo, este programa se llama Fuerza Unida Amigas. Casa de Esperanza también es el hogar de la red nacional latina pro-familias y comunidades saludables, el cual es un proyecto nacional que opera sobre cuatro pilares, la capitación y asistencia técnica para profesionales y activistas de todos los estados unidos y latinoamérica. Las políticas públicas y promoción que está llevado a cabo por una red de personas y organizaciones para influir en las políticas nacionales y dar aviso de asuntos importantes y educación al público. La investigación y evaluación con investigaciones originales que ayudan al fomento de la justicia social para los que trabajan con latinos en la prevención de la violencia doméstica y la agresión sexual. Y hacen las comunicaciones desde el departamento en el que trabajo yo. Distribuimos recursos e información utilizando diferentes métodos de comunicación, entre los que se incluyen seminarios web, podcasts y participación en las redes sociales. Y también tenemos un newsletter que se envía cada jueves de la semana con información sobre asuntos importantes para los que trabajan contra la violencia doméstica. Tiene información sobre eventos actuales y mucho más. Y si están interesados en recibir esta información, pueden inscribirse a nuestro newsletter con enviar un mensaje de texto que dice Join Casa, es una palabra en inglés, Join Casa, al número 2-2828. Y antes de empezar, yo también quiero muy rápido, quiero hablar de nuestro proyecto TENITO, que es una campaña de violencia bilingüe para involucrar a hombres, jóvenes y niños latinos en la prevención de la violencia doméstica. Es un toolkit, un conjunto de herramientas que se encuentra en TENITO.org. Es una colección de recursos y materiales para individuos y organizaciones para involucrarlos en la prevención de la violencia doméstica. Y apenas hace una semana publiquemos este manual para facilitadores o facilitadoras. Este manual es una guía para los que quieren facilitar un grupo de hombres latinos y está disponible en inglés y español. Y se encuentra en TENITO.org y está completamente gracioso. Bueno, los proyectos de los que hoy hablaremos son NoMás y Kids Smarts. Eliza y yo las dos hablaremos de cómo enseñar a nuestros hijos cómo cuidarse, cómo aprender a expresarse, cómo protegerse y establecer sus propios límites y cómo poner en práctico estos consejos. Porque NoMás y Kids Smarts tiene mucho en común. Por eso decidimos hacer este seminario web juntos. Porque tiene mucho en común en que son como guías para padres y madres de cómo comunicar y cómo enseñar a sus hijos sobre muchos temas que se relacionan mucho. La campaña NoMás fue creada para ayudar a padres y madres a comunicarse con sus hijos o sus hijas sobre temas que por lo general resultan difíciles de abordar. Temas como la sexualidad saludable o cómo comunicarse bien o cómo lidiar con conflictos y negociar situaciones difíciles. Vamos a hablar un poco más de eso en esta presentación. Y Kids Smarts es un programa educativo sobre la seguridad de los niños que enseña a las familias cómo evitar secuestros y cómo empoderar a los niños chiquitos para que aprendan cómo comportarse en una manera segura. ¿Qué es lo que van a aprender hoy? Hoy van a aprender, ojalá van a aprender, a ayudar a madres y padres a conversar con sus hijos y hijas sobre la seguridad y los límites. Y a reconocer qué significa para sus hijos y hijas las relaciones saludables, la sociedad y la comunicación. Y a identificar las herramientas y recursos que ofrecen Kids Smarts y decimos no más. Ok, entonces ya voy a hablar un poco sobre no más, pero antes de hablar de eso vamos a aprender un poco de No More, de la campaña No More. No More fue fundada en 2013, en el año 2013. Y su misión es ayudar a terminar con la violencia doméstica y el abuso sexual. No More se dedica a crear conciencia a los problemas de la violencia doméstica y el abuso sexual. Y alentar a todos, hombres y mujeres, jóvenes y adultos de todos los ámbitos a ser parte de la solución. Entonces esta campaña fue apoyada por muchas estrellas de cine, actores y cantantes. Entonces por ejemplo en este poster podemos ver la cara de Amy Poehler, es una actriz que a mí me gusta mucho. Y ahí está el logo de No More y debajo de eso dice vamos, ella está borracha. Entonces es como por decir ya basta, ya basta con eso, ya basta con decir cosas así como estaba borracha o ese día llevaba minifalda. Entonces la campaña No More es como por decir ya basta con decir eso porque eso no es una excusa, no es una razón por violencia. Entonces es una campaña enfocada en las fortalezas. Eso es lo que a mí me gustó mucho de No More porque yo entiendo que hay muchas organizaciones que trabajan contra la violencia doméstica que utilizan muchas imágenes como oscuras, ¿verdad? Utilizan mujeres abusadas con la cara, tal vez con heridas en la cara y tal vez están llorando y cosas así. Y a nosotros aquí en Casa de Esperanza queremos enfocarnos más en las fortalezas de la comunidad. Entonces por eso nos gustó mucho la campaña No More porque eso es el No More. Son mensajes clavos y la campaña fue bien recibida y respaldada. Pero la campaña no fue creada para la comunidad latina. Entonces dijimos, ¿cómo vamos a hacer una campaña como esta para la comunidad latina? Y por eso hemos creado a No Más. Como ustedes pueden ver, No Más tiene un logo igualito a No More, pero es No Más. En español juntos podemos poner fin a la violencia doméstica y al abuso sexual. Es una colaboración entre Casa de Esperanza y No More. Y fue creado basado, es una campaña basada en un estudio. Y ese estudio llevó a cabo nacionalmente en el año 2015 con otros cientos latinos y latinas. Y fue financiado por la Fundación Iván para la Mujer. A partir de este estudio, nuestro equipo creó la campaña No Más y después de hablar con esta gente latina, nos dimos cuenta que querían más información sobre tres áreas de información. La comunicación saludable, las relaciones saludables y la sexualidad saludable. Entonces esas tres áreas son las que pusimos toda la información sobre esos tres temas. A ver, ¿y por qué? ¿Por qué No Más? Los niños se hacen preguntas, crecen y absorben constantemente de sus familias, compañeros, de la comunidad, de los medios de comunicación, mensajes relacionados con las relaciones y la sexualidad. Desde niñez, en la televisión, en la radio, en la escuela, lo que escuchan que dicen sus amigos, ¿verdad? Reciben mensajes por todos lados. Así que esas fuentes de información incluyen lo que piensan los jóvenes sobre el sexo, la comunicación y las relaciones, y con el tiempo moldean las decisiones que estos toman para sus propias vidas. Tenemos la esperanza de que la ayuda que ofrece esta campaña permita que los niños y las niñas llegan a convertirse en adultos y adultas capaces de conversar cómodamente sobre las relaciones y la sexualidad saludable y capaces de vivirlo en práctica. Así que cuando creábamos la campaña No Más, No Más, después de escuchar a los participantes latinos, nos dimos cuenta de lo que le faltaba más a la gente la hispana de los Estados Unidos. Fue como un currículo para conectar a las madres y padres con sus hijas y hijos para que puedan tener buenas conversaciones saludables y educativas. No Más es una buena campaña, pero es una campaña que crea conciencia. Pero debido al estudio que conducimos, nos dimos cuenta que a la gente latina, la gente latina quería más de eso. Bueno, lo que hicimos con No Más es seguimos como tres pasos. O sea, creamos un formato cronológico que empieza a comenzar a conversar y luego profundizar la conversación y después ponerlo en acción. Entonces, así que debajo de cada de esos pasos tenemos nuestras áreas. Y entonces tenemos información sobre la comunicación saludable, las relaciones saludables y la sexualidad saludable cuando comenzamos, profundizamos y actuamos. Así se organiza más o menos. Y voy a hablar un poco sobre el estudio no más y unos hallazgos importantes que encontremos, pero bien rapidito. Entonces, el estudio, perdón, está disponible en solo inglés, el estudio completo, pero hay un estudio más corto que está disponible también en español en el sitio web decimosnomas.org. Encontremos unos hallazgos importantes por una encuesta realizada en el año 2015, como dije antes, con otros centros latinos de todo el país. Los participantes tenían 18 años o más de edad y fue realizada en inglés o español en el idioma que prefería cada participante. Y los hallazgos fueron sopesados con los resultados de la campaña hermana No More para su comparación. Entonces, voy a compartir unos datos que encontramos y los datos van a decir que la gente latina piensa así comparado a la población en general. Entonces, esa parte que dice comparado a la población en general, esos datos venían de la campaña No More para comparar. Así que bien rapidito, a mí sí me hizo interesante que hubieron tasas similares de personas que conocían a una víctima de violencia doméstica. Por ejemplo, un 56% de las personas latinas en los Estados Unidos han reportado que conocen a alguien que es o ha sido víctima de violencia doméstica comparado con un 53% de la población en general. Así que son casi iguales y también un 28% de personas latinas reportaron que conocen a alguien que es o ha sido víctima de agresión sexual comparado con un 33% de este por ciento. Así que son casi iguales. Ay, perdón, no sé qué pasó con este slide, esta diapositiva. Así no se veía antes, pero aquí se encuentran más hallazgos importantes. Es importante, yo creo, notar que un 41% de personas latinas piensan que la razón fundamental por la que las personas latinas que son víctimas tal vez no reportan el abuso de la policía es el miedo que se les deporte. Y esto es un miedo que no existe para la gente de los Estados Unidos que no son latinas, ¿verdad? Entonces, la gente latina tiene unos obstáculos únicos a este grupo demográfico. También dice un 39%, este por ciento piensa que es por el miedo de que si lo hacen esto, que si lo hacen esto va a traerles más violencia. Y también otro 39% dijo que es por el miedo de que les quiten a sus hijos. Y hay muchos datos y mucha información que viene del estudio y toda esa información pusimos en imágenes que pueden usar para las redes sociales. Y estas imágenes se encuentran en las herramientas del sitio web decimosnomás.org. Entonces, ustedes pueden bajar las imágenes y ponerlas en las redes sociales de sus organizaciones con la etiqueta Decimos Nomás y utilizando el hashtag Decimos Nomás. Y debido al estudio, también encontramos que hay unas fortalezas singulares de la comunidad latina. Y vimos que existe una disposición firma en la comunidad latina para participar en la solución de la violencia doméstica y la agresión sexual. Por ejemplo, dice, más de la mitad, un 57% de las personas latinas en los Estados Unidos reportan haber hablado sobre la violencia doméstica y la agresión sexual con sus amigos o sus amigas. Entonces, a compararse, solo un 34% de la población en general dijo eso. Entonces, a mí me dio mucho orgullo leer eso porque en ese respecto, las personas latinas están hablando más sobre estas cosas que el resto de la población en general. También dijo que un 83% de las personas están dispuestas a hablar con sus hijos. Entonces, casi todos, 83% es un porcentaje muy grande, ¿verdad? Y un 79% de las personas latinas están dispuestas a decir algo o educar si ven a un niño comportarse de una manera irrespetuosa con una niña o viceversa. Y quiero recordarles otra vez que las imágenes para las redes sociales, que hay muchas, y se encuentran en el hicimosnomas.org bajo las herramientas, el tab herramientas. Bueno, y vamos a preguntarles una pregunta bien rápido. Entonces, voy a abrir una encuesta. Un momentito. Ojalá pueden ver esta encuesta porque yo quiero saber, para los que están participando, ¿qué posible sería que usted hable con sus amigos o sus amigas o miembros de su familia sobre casos de violencia doméstica? Perdón. Ándale. Voy a darle nada más 20 segundos porque eso no está volando el tiempo. Bueno, todos dijeron que muy posible. Y eso me da mucha alegría ver esto porque me imagino que ustedes que asistieron a este seminario web, vinieron porque ya están interesados en esto o ya tal vez ya hablaron con sus hijos o ya están en una posición donde están preparados para esto. Entonces, eso me da mucha alegría. Esas son las estructuras de la campaña. Como dije, hay unos pasos y debajo de esos pasos son las áreas de información. Y como, por ejemplo, cuando comenzamos a conversar, nos preguntábamos, la primera pregunta es, ¿es demasiado tarde para comenzar? Y les voy a decir que la respuesta es no. No es demasiado tarde. Pero tiene muchísimo más información. Entonces, eso es más o menos como la estructura, la estructura de la campaña nomás. Por ejemplo, comenzamos a conversar, nos preguntamos, ¿es demasiado tarde para comenzar? Y la respuesta, como les dije, es no. Pero debajo de eso, en esta página web, tiene mucha más información. Tiene información sobre cómo comenzar temprano. Recuerda que nunca es demasiado tarde. Tómalas la iniciativa. Sé el tipo de persona en la que quieres que tus hijos se conviertan. Y recuerda que los adolescentes quieren tener conversaciones respectuosas. Y quieren tener esas conversaciones con sus padres y con sus madres. Y aquí está un poco de información sobre relaciones saludables cuando comenzamos a conversar. Ese es el tipo de información que se puede encontrar en el sitio web respecto de los límites. Cómo establecer límites. Los límites enseñan a los niños y las niñas autocontrol. Enséñales la importancia de establecer sus propios límites. Y enséñales a respetar los límites de otras personas. Y también tiene información sobre la sexualidad saludable. Tal vez esta es una conversación difícil de tener, pero es muy importante. Yo les voy a decir que en este momento yo tengo cinco meses de embarazo con mi primer hijo. Entonces nunca he sido madre en mi vida, pero voy a ser madre muy pronto. Y estoy muy agradecida por encontrar esta información aquí en Decimos Nomás. Porque a mí me puse a pensar y empecé a hablar con mi esposo sobre esas cosas. De cómo vamos a hablar sobre la sexualidad saludable con nuestro hijo. Y empecé a hablar sobre lo que pensábamos, nuestros valores. Y para mí fue algo muy poderoso, ¿verdad? Tener esas conversaciones y estar pensando en eso antes de tener un hijo. Pero si ya tienes hijos, no es demasiado tarde ponerte a pensar. Pero las padres, digo las madres y los padres a veces se sienten incómodos con hablar sobre el tema de sexualidad. Entonces, en poco tiempo yo les voy a preguntar algunas cosas. Y ojalá no se sienten incómodos, pero tal vez sí se sienten incómodos. Y yo les voy a decir que está bien. Que pueden decir, no, no me siento cómodo o no me siento cómoda con esto. Yo no voy a contestar. No se preocupen. Aquí está como un poco de información. Está en el sitio web. Así que pueden escribir en esta casilla de chat donde dice preguntas. Yo veo que Emma, Félix y Patricia ya han encontrado esta casilla de chat donde dice preguntas. Entonces, vamos a preguntar esa primera pregunta sobre la sexualidad saludable. Es una situación hipotética, pero también es una situación muy común. Entonces, vamos a preguntar. ¿A qué edad debo hablarle a mi hijo o a mi hija sobre el sexo? A ver, yo quiero saber qué piensan ustedes. Entonces, me voy a callar unos momentitos. Ustedes pueden escribir qué es lo que ustedes piensan. ¿A qué edad debo hablarle a mi hijo o a mi hija sobre el sexo? ¿A qué edad debo hablarle a mi hija sobre el sexo? También no hay una respuesta incorrecta, ¿verdad? A esta pregunta. Aquí les dice que los 10 años de edad, y eso me parece muy bien. Y también quiero agradecerle a Patricia por decir la campaña es muy transformadora también para quienes tenemos hijos adolescentes. Estoy de acuerdo con eso. Bueno, como dije, no hay una respuesta incorrecta ni tampoco una respuesta correcta. Pero yo les voy a decir un poco, eso es lo que dice la campaña no más. Dice, tan temprano como tu hijo o tu hija te pergunte, pero es importante mantener la conversación relevante a su edad. Por ejemplo, les enseñamos a nuestros hijos, esta es tu nariz, esta es tu boca, estas son tus orejas cuando tienen 2 o 3 años de edad. Pero también podemos enseñarles dónde se encuentra su pene o su vulva. Usar los nombres correctos de las partes del cuerpo ayuda que no exista un estigma alrededor de las mismas. Entonces, los niños y las niñas aprendan que estas no son nada por lo que deben sentirse avergonzados o avergonzadas. Entonces, yo estoy de acuerdo con Felix que a los 10 años de edad a lo mejor ya están pensando en el sexo, pero la sexualidad es algo muy grande, ¿verdad? Entonces, con solo hablar del cuerpo a una edad muy, cuando están muy niños de 2 o 3 años de edad, nosotros como padres o como madres no estamos pensando, pues, esto es el sexo, hablamos del sexo. No, pero es parte de la sexualidad, su cuerpo es parte de la sexualidad. Entonces, lo que a mí me gusta de esta parte es que dice que es importante mantener la conversación relevante a su edad. Vamos con otra pregunta. Hay 3 preguntas. ¿Te encuentras a tu hijo o tu hija tocándose los genitales? ¿Cómo reaccionas? Voy a esperar unos momentitos para las que quieren contestar. Y no les voy a mentir, cuando yo vi, cuando a mí me preguntaron esta pregunta, sentí un poco incómoda, porque me puse a pensar y dije, no sé, no sé qué haría yo, como no soy madre, no sé qué haría yo. Pero después de leer lo que dice, decimos no más. Y ya no sentía tan, ya me tranquilice un poco. Ok. Ok, um, Felix, Martínio Spaz contestó y me gusta mucho su respuesta. Dijo, le doy privacidad y luego hablo con ella o con él. A ver, y vamos a ver, es casi igualito, igualito a lo que dice aquí en Decimos Nomás. Dice, quítate las, como decimos, gafas adultas y toma en consideración lo que el comportamiento significa para el hijo, el niño o la niña y los afectos que tu forma de reaccionar podría causarle. Si el niño o la niña está tocándose los genitales en público, enséñale que este es un comportamiento que tiene en privado. Asegúrate que tu hijo o hija es consciente de su comportamiento. Reconoce que entiendes hacerlo, le hace sentir bien, pero que es algo que se hace en privado. Y ayuda a que el niño o la niña reconozca la diferencia entre espacios públicos y privados. Si usted tiene creencia que le prohíben hablarle a su hijo o hija sobre esto, consulte con su líder de fe o con otras personas ancianas o sabias y pregúntele cómo puede enseñarle a su hijo o hija sobre la sexualidad saludable de una manera que sea consistente con su fe o sus propios culturales. Eso es lo que a mí también me gusta de esta campaña porque como madre yo no quiero que me digan para ser buena madre tienes que hacer esto y esto y esto, tienes que portarte como así y así. Entonces esto me ayuda a pensar cuáles son mis valores y cómo puedo pensar en mis valores y ponerlo en práctico cuando hablo con mi hijo o mi hija. Y eso es lo que a mí me gusta mucho porque eso no asume nada de tu fe o tus valores pero sí te ayudan a pensar. Ok, última pregunta. Tu hijo o hija de 15 años de edad tiene una relación con alguien y está pensando en tener sexo, ¿cómo responderías? Tiene 15 años de edad. A los 15 años de edad a lo mejor la mayoría de los jóvenes están pensando en eso. A lo mejor tal vez tu hijo o tu hija te hable y dice estoy pensando en eso, ¿cómo responde? Deja. Deja. No, eso no existe. Te también puede pensar que está en el estado de edad. No, sí. Ok, se nos está acabando el tiempo, entonces voy a leer un poco sobre la situación, lo que decimos nomás. Felix, gracias por responder. Felix dijo, le hablo de la importancia de respetar su cuerpo y de las consecuencias de esta decisión. Y eso a mí me parece perfecto. Y otra vez es más o menos lo que dice también la información de decimos nomás. Dice, las familias, escuelas y las comunidades envían mensajes diferentes a los y las menores que estos tienen que discernir. Es la responsabilidad de los adultos ayudarles con esta tarea. Los padres y madres y otros adultos responsables de su cuidado cuentan con la ventaja de tener muchos años durante los que pueden mostrar a sus adolescentes cuáles son sus valores y principios. Los madres y padres y otras personas adultas responsables conocen las actitudes y personalidades de sus adolescentes. Entiendan sus historias y metas para el futuro, tienen la vida entera de los adolescentes para recalcarles aquellos mensajes que son más importantes. A veces no les damos a nuestros hijos el suficiente crédito por ser capaces de encontrar la manera de mantener los valores que les enseñamos. Y a mí me pegó muy fuerte cuando leí eso al final, que a veces no les damos a nuestros hijos el suficiente crédito por ser capaces de encontrar la manera de mantener los valores que les enseñamos. Yo tuve padres muy estrictos y a veces sentí que a mí, que no me tenían confianza de hacer mis propias decisiones, que no iba a escoger la manera correcta de conducirme. Así que, a mí me gusta mucho que diga esto también. Ok. Y al final, el final paso, y es después de toda esta información, el paso final es actuar, ¿verdad? Entonces, en el sitio web, decimos nomás punto org, tiene información de cómo actuar. Por ejemplo, tiene rompehielos para empezar con una, para empezar una conversación con su hijo o su hija. Si te resulta difícil, encontrar las palabras correctas aquí esta información. Entonces, voy a leer aquí abajo, dice, cuando, por ejemplo, noté, cuando estabas viendo la película, por ejemplo, está hablando con su hijo o su hija. Yo noté que estábamos viendo que la película te pareció muy gracioso cuando los niños estaban burlándose de las niñas. En un principio, a mí también me pareció gracioso. Pero, ¿qué piensas de esta situación si sucediera en la vida de él? ¿Te parece bien que los varones hagan eso? ¿De qué manera diferente crees que hubieran actuado los niños y estaban siendo respetuosos con las niñas? Entonces, es así de fácil. Están viendo una película juntos y después de la película es muy fácil. Vamos a hablar un poco sobre la comunicación saludable. Es así de fácil. Perdón, yo creo que tenemos dificultades técnicas con los subtítulos. Ok, entonces, si tú trabajas por una organización, tal vez una organización que tiene lucro y que quiere juntarse, y ustedes quieren juntarse con nosotros en la campaña no más, tenemos hartas herramientas para ustedes, como un PSA. Este es un video y quería enseñarles el video, pero no creo que tengamos tiempo. Así que voy a describir el PSA nada más. Es un PSA de 30 segundos que pueden poner en su Facebook, pueden poner en su YouTube, o pueden ponerlo en la televisión, si permiten eso. Y este PSA me hizo sonreír mucho porque ahí están las madres y las padres de unos niños y preguntan, ¿Quién es tu héroe? Y escriban su respuesta. Y los padres y las madres pusieron cosas como futbolistas, estrellas de cine, cantantes, etcétera, etcétera. Pero todos los niños pusieron mi mamá o mi papá y después dijeron, ok, pues, enséñale el uno o el otro qué escribieron. Y las reacciones de los padres y las madres eran reacciones reales. Dijeron, oh, qué bueno, ok, y se sentían muy emocionados y se abrazaron. Y a mí me gustó mucho. No puedo adelantar el slide, la diapositiva. No sé cómo hacer esto. Oh, ok. Entonces, vamos a regresar. Entonces, podemos poner el logo de tu organización en este PSA. Si quieren enseñarlo en su comunidad, podemos ayudarles. Mándenme un email en nomascasadesperanza.org o mi nombre de Leon R. Los dos emails me llegan a mí y yo les puedo ayudar a poner su logo y utilizarlo en la manera que ustedes quieran. Y otra vez, una de las herramientas que tenemos son materiales, digo, son imágenes para las redes sociales que se encuentran en el sitio web. También tenemos infográficas en formato PDA. Y todas esas imágenes y infográficas están disponibles en inglés y en español. Tenemos un style guide, que es una guía de estilo. Si quieren usar la campaña nomás, ustedes tienen derecho al logo y pueden utilizar la campaña en la manera que ustedes quieran. Pero tienen que seguir esta guía. Entonces, por ejemplo, no queremos que cambien el logo. Hay ciertos colores que queremos que usen. Y está todo eso en el sitio web. También hay imágenes para imprimir en inglés y español. Como decimos, nada más violencia y más. Y ustedes pueden escribir lo que quieran. Y tomar una foto, por ejemplo, como esta mujer y me imagino que es su hija. Pusieron, decimos nomás violencia y más felicidad. Y tomaron una foto y pusieron en sus redes sociales. Y pueden usar la etiqueta decimos nomás o el hashtag decimos nomás. Y ahí también está el estudio en inglés y español. También tenemos tarjetas de práctica que dice en inglés y español, como quieres practicar. A mí me gustó mucho practicar con mi esposo. Y dijimos cosas como, ¿qué te gustaría que hicieran tus hijos o hijas para mostrar que te respetan? Son cosas muy importantes para mí como voy a ser madre. Eran muy importantes para mí pensar en eso. También tenemos rompehielos que pueden usar con sus hijos o hijas. Como por ejemplo, ¿cuál es la actividad que más te gusta hacer? O, ¿qué sientes cuando estás contento o contenta? ¿En dónde lo sientes? También tenemos un compromiso de acción. Si quieres poner tu correo electrónico, podemos mantenerlos informados sobre las herramientas y consejos de decimos nomás. Entonces, es todo lo que voy a decir hoy de decimos nomás. Perdón, espero que tenemos, estamos experimentando muchas dificultades técnicas. No sé si ustedes pueden ver en la pantalla que dice nomás. Ok. Esperen un momento. Disculpen. Tenemos gente de Adobe que nos están ayudando. Me están diciendo que yo he llegado al final de mi presentación, pero me están diciendo que las diapositivas no están avanzando. Y ustedes no pueden ver lo que yo estoy viendo. Así que permítanme, permítanos un momentito, por favor. Gracias. 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 Ok, no sé si ya pueden ver mi información de contacto. I don't know if you guys can see my contact information, are we all on the same slide now? Ok. Ya va avanzando. Ok, ya me parece que está funcionando. Estamos ya en la diapositiva de herramientas. Ajá. Es lo que veo, no? Ok, qué bueno. Ah, perfecto. Ok. Ay, perdón, yo no sabía que ustedes no dirían lo que yo veo. No, pero ya llegué al final de mi presentación de Decimos Nomás. Como nunca es demasiado temprano o demasiado tarde para hablar con tus hijos o tus hijas sobre la seguridad, los límites, el respeto y la comunicación, tú puedes servir de guía en una conversación para que así tu hijo o tu hija pueda comprender tus valores y tus principios y tus hijos quieren aprender de ti esta información y es un dato que descubrimos cuando estábamos hablando con jóvenes y con sus padres. Así que con eso ya voy a pasar la presentación a Liza. Aquí está mi información de contacto. A mí me pueden mandar un correo electrónico o me pueden llamar. Las páginas web, yo les quiero notar que nationallatinonetwork.org o la red nacionallatina.org en español también pueden encontrar mucha información. Entonces, con eso ya voy a permitir que Liza nos enseñe un poco sobre su proyecto KidSmart. So, Liza. Gracias. Muy buenas tardes a todos. ¿Se me oyen bien? Sí. A ver. Ok. Y voy a avanzar al dispositivo. A ver. Ok. Ya aparece bien. Muchísimas gracias a todos y todo el equipo de Casa Esperanza también para ayudar en esta presentación. Estoy muy agradecida de estar aquí para compartir un programa específico que tenemos en el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados. Pero es más por el hecho de que estamos completamente de acuerdo con lo que Rebeca acaba de compartir. Que las discusiones con sus niños sobre la seguridad personal, la sexualidad, todos los temas que al principio pensamos que son difíciles son muy importantes de empezar temprano y seguir a tenerlos con frecuencia, regularidad. Y sobre todo de la manera más apropiada por su edad. Hablando de una manera diferente a un niño de dos años que a uno de 17. Pero estamos aquí al Centro Nacional para ayudar en estas discusiones tanto como la Casa de Esperanza. Y ante todo quiero compartir un poco sobre la organización en sí para que aprendan de cómo desarrollamos este programa y la información que tenemos para y la credibilidad sobre todo que tenemos en estos temas. El Centro Nacional es una organización sin fines de lucro y empezando en 1984 fundado por dos padres de un niño secuestrado que después se encontró a muerte. Y ellos empezaron el centro para ayudar a recuperar a otros menores desaparecidos y también para reducir la explotación sexual y prevenir la victimización de menores en total. Y apropiamos dos líneas de asistencia, uno por internet, otro por teléfono para que el público pueda recibir nuestra asistencia, nuestra información, programas educativos, pero además asistencia y apoyo para esas situaciones bien difíciles en que sus niños están victimizados. Nuestro sitio web, voy a darle toda la información de contacto mío y también de la organización en sí al final, pero tenemos ahí en nuestra página de internet mucha más información de esos servicios y los recursos que están disponibles para todos. Pero me gustaría empezar con unas preguntas primero para que aprenda yo más sobre los que están aquí en línea con nosotros para que pueda cambiar la presentación un poco para servir sus necesidades. Entonces, antes de todo, ¿tienen ustedes niños o niñas entre 5 y 10 años de edad que ahora viven con ustedes? Ok. Ok, entonces supongo que no son padres o son más mayores o mayores que en 10 años, ¿no? Ok. Y la segunda pregunta que queremos hacer. No sé si aparece. Ok. ¿Trajo usted algún rol educativo u otro rol subiendo a niños entre esas edades también, de 5 a 10? Ok, gracias. Entonces, si quieren comentar en el chat si tienen niños de más mayores que 10 años o si están aquí por otra, son otro rol o papel que tienen, trabajando con niños. Eso me ayudaría de entender su perspectiva en estos temas. Pero voy a empezar un poco con los recursos que tenemos en el Centro Nacional alrededor de la protección de menores en total. Voy a avanzar el diapositivo. Entonces, nosotros en el Centro Nacional nos concentramos sobre todo en equipar a profesionales y a familias y a padres en los temas de explotación, de sustracción, abducción. Y estamos aquí para compartir con las comunidades cómo empoderar a sus niños a protegerse, a cuidarse y además de entender estos temas también. Porque la verdad es que estos temas son bien difíciles, tanto como la sexualidad que la sustracción. Entonces, son temas en que queremos ayudar a los padres o profesionales de hablar de ellos sin miedo y de tener la información de cómo compartirlo de una manera apropiada por cada edad. Y por eso quería yo saber otra pregunta o otras, tengo otra pregunta para ustedes que tiene que ver con si estos temas son algo con, de lo cual hablan mucho con niños. ¿Han conversado alguna vez con sus hijos o con otros niños? ¿Han conversado alguna vez con sus hijos o con otros niños? ¿Quién interactuas sobre los riesgos de seguridad personal? Nunca. Ok. Entonces, no son temas que son muy cómodos o a lo mejor no saben mucho de eso. Ok. Y algunos con frecuencia. Ok. De verdad, eso es lo que encontramos. Que los padres o otros adultos, algunos son muy interesados en estos temas. Tienen mucho miedo de que eso sucederá a sus hijos. Y entonces, hablan mucho con sus niños de los temas de sustracción o seguridad personal más general. Y otros no saben mucho de estos temas. Entonces, no saben cómo empezar la conversación. Entonces, estamos aquí para ayudar a los dos lados de este problema. Y uno de los programas más importantes que tenemos para esto es el programa de Kids Smarts. Y Rebeca me hizo el favor de introducir los temas de Kids Smarts. Y yo creo que hay muchos temas muy relevantes entre los programas de ella y esto de Kids Smarts. Y Kids Smarts se concentra en las edades de 5 a 10 por una razón. A través de las líneas de asistencia que tenemos en los centros nacionales, recibimos reportes, millones de reportes de explotación y abducción de niños. Y revisando esa información, vemos que la mayoría de las víctimas están a las edades entre 10 y 14. Entonces, cuando viene a prevención y educación, queremos hablar de estos temas mucho más antes que a sus edades, ¿no? Antes de que se presenten los riesgos en sí. Entonces, con Kids Smarts, concentramos en proveyendo información relevante para las edades de 5 a 10. Y es un programa educativo desarrollado de la información que colectamos sobre reportes de abducción y secuestro de menores. Y la meta de este programa es enseñar a las familias cómo evitar secuestros, pero también empoderar a niños para que aprendan cómo comportarse de una manera más segura. Y hacemos todo esto en alianza con Honeywell, una compañía de tecnología que nos dio mucho apoyo en desarrollar este programa y estamos muy agradecidos por ellos. Y yo creo que este tema es muy importante en todo año, pero además en esta etapa, cuando estamos viajando a otros lugares para ver a familia o estamos en lugares más públicos para ver a Santa o cualquier cosa que sea. Pero es muy relevante en esta etapa de año de hablar con sus niños sobre la seguridad personal y Kids Smarts es un programa para ayudar en eso. Y incluye recursos para padres, cuidadores, maestros, cualquier adulto que sirve o que trabaja con niños. Y también tiene actividades para los niños en sí. Entonces, ya vamos a revisar algunos de ellos y cualquier pregunta que tengan, no duden en compartirlo en el chat para que pueda contestar. Como expliqué que la información que colectamos en el centro nacional fue la fundación de este programa es porque queríamos hablar mucho de los riesgos de la seguridad fuera del internet. Hay un montón de información circulando hoy en día sobre cómo protegerse online por internet, ¿no? Pero vemos que todavía tenemos reportes cada día a cada hora de niños que están en riesgo en persona. Intentos de secuestro de niños, incitación, adultos intentando de empezar un proceso de grooming en inglés que es acoso. El proceso en que un adulto intenta ganar la confianza de un niño con la meta de dañarlo al final. Entonces, estamos viendo estos temas en los reportes que recibimos y por eso sabíamos que tuvimos que hacer algo. Tuvimos que desarrollar un programa para ya tratar de estos temas. Y Kids Smart se enfoca en cuatro reglas bien simples para la seguridad personal. Aquí están y aparecen en la pantalla. El primero de consultar primero es, el segundo es llevar a un amigo. El tercero es decirle no a la gente y el cuarto es decirle a un adulto de confianza. Estas reglas son, forman el tema central del programa. Y vamos a revisar cada uno en parte y un video relacionado para que puedan ver cómo presentamos esta información de una manera divertida para niños. Otra vez enfatizando de la importancia de hablar con niños de una manera apropiada por su edad. Entonces, vas a ver en los videos cómo aparecen los personajes y todo para llegar a la edad de 5 a 10. ¿Tienen alguna pregunta de esas reglas antes de que empezamos con los videos? Voy a ver el chat. Sé que ya estaba hablando bien rápido. Revisamos los videos cada uno por cada regla, pero, y Rebeca me puede recordar, pero los videos retrasan un poco en empezar y terminar, ¿no? Entonces, queremos dar un momentico después para regresar a los diapositivos, ¿no? Sí, sí. Aquí es. Sí, sí. Um, Sí, han. ¿Puedes arreglar el video? ¿Estamos listos para eso? Perdón. Sí. No, no. Está bien. Empezamos con... card primero. ¡Miren, chicos! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué haces? Lo siento. ¿Qué están haciendo? Nada, solo dibujando. Disculpe, niños. Parece que me perdí. ¿Podría alguno venir acá a ayudarme? Y les daré cinco dólares. ¡Sí! Es casi la hora de almorzar, niños. Pero, mamá, ese hombre necesita ayuda. ¡Ey! ¿Dónde están mis cinco dólares? ¿Quién era? No sabemos. Estaba perdido y nos pidió ayuda. Espero que no hayan pensado en acercarse. ¿Pero no está bien ayudar a la gente? Los adultos no deberían pedirles ayuda a los niños que no conocen. Si eso pasa, ustedes consulten primero. ¿Consultar primero? ¡Exacto! Si un adulto que no conozcan les pide que hagan algo o vayan a algún lado, siempre tienen que consultar primero al adulto a cargo. ¿Consultar primero? Eso hacía recordarlo. ¿Y qué harían si un adulto que no conocen les pide ayuda para buscar a su mascota que se perdió? ¡Consultar primero! ¿Y qué harían si un adulto que no conocen les ofrece cinco dólares para guardar un secreto? ¡Consultar primero! O si un adulto les ofrece llevarlos a la escuela. ¡Consultar primero! ¡Consultar primero! ¡Consultar primero! ¡Muy bien! ¡Eso es! Ahora vamos todos adentro a almorzar. ¡Sí! Espero que es jamón con queso. ¡Tengo hambre! ¡Muy bien! Ok, gracias. ¿Se me oye? ¿Otra vez? Ok, muy bien. Gracias. Ok, entonces esa regla se enfoca en mostrar a niños la importancia de consultar a un adulto antes de hacer algo, ir a un lado o hablar con un adulto u otra persona desconocida, por ejemplo. Y ves que los niños aparecen de edad como de segundo grado hasta quinto para ser más relevantes para esa edad de niños. Vamos a seguir con la siguiente regla, regla dos, que es llevar a un amigo. Y esta regla sigue a la primera en insistiendo en que los niños siempre llevan a un amigo o a una amiga consigo cuando van a algún lado o salen de la casa, etc. Ok, Sheehan, you can do the next video, please. Gracias. Kidsmarts Tenemos que quitarle las llaves a los jefes supremos. ¡La tengo! Ahora, tenemos que regresar al cuartel general. Dijeron que íbamos a ir al parque hace una hora. ¡Vamos! El parque, ¿recuerdan? ¡Hola! Sí, sí, el parque. Ya vamos. Bien, me voy solo. ¡Ey! No puedes ir solo. Siempre deberías llevar a un amigo. ¿Llevar a un amigo? ¿Por qué? Es como en Alianza de los Héroes. Jan y yo hacemos las misiones juntos. Claro. Mira, si me encuentro con un ejército de robots. No podré pararlos yo sola. Sí, dos personas son más fuertes que una sola. Siempre tienes respaldo. Si voy solo, no habrá nadie para ayudarme si tengo algún problema. Siempre me siento más seguro cuando voy con un amigo. Tienen razón. Ir con un amigo suena más seguro. Vamos a prometer llevar siempre a un amigo cuando juguemos afuera o vayamos por ahí. ¡Prometido! ¿Vamos entonces? Solo voy a consultar primero a mi mamá. ¡Mamá! Ni siquiera lo pienses. ¡Ay, vamos! Solo un juego más. Por favor. ¡Vamos, Marco! No hay prisa, Marco. ¡Vamos! ¡Vamos, Marco! ¡Vamos! Ok, gracias. Espero que se vean que en ese video hay uno que no es un hablante nativo como yo. Así que me da risa porque me siento así alguna vez con el acento. Pero bueno. También me gusta que en ese video se reenfuera el concepto o tema del ROI. El mismo de que Rebeca habló en su campaña de PSA, el anuncio del público, porque yo creo que ese concepto de ROI es muy relevante para niños, ¿no? De entender. Entonces, utilizamos eso en ese video también. Bien. Seguimos con la regla, la tercera regla, decirle no a la gente, porque pasamos al tema aquí en cómo se puede aplicar tanto en casa que por fuera el hecho de que los niños tienen voces, tienen manera de comunicar cuando se sienten incómodos o si tienen miedo de algo. Entonces, yo creo que eso también reenforza el tema de lo que habló Rebeca antes también. Shiham, we can start the third video. Please. Kid Smarts. Marco, ¿terminaste la tarjeta de agradecimiento para Tío Ramón? ¡Ya está por llegar! ¡Ya casi termino, mamá! ¿Qué pasa? El Tío Ramón. Lo quiero mucho, pero me trata como un bebé. ¿Qué quieres decir? Siempre me da brazos enormes, como de oso. Estaba bien cuando era chiquito, pero no me gustan ahora. ¿Le dijiste a tu tío que no lo haga más? No. ¿Debería? Sí. Siempre deberías decirle no a la gente si le hace algo que te hace sentir incómodo. ¿Incluso a los adultos? A cualquiera. ¿Conoces a mi entrenador de béisbol? Le dije que me hacía sentir incómodo cuando me palmeaba la espalda. Hablamos sobre eso y ahora me da a los cinco. Y yo le dije a la guardia de la calle que no me gustaba cuando sacudía mi cola de caballo, así que no lo hizo más. Creo que podría decirle, pero no quiero herir los sentimientos de mi tío. ¿Qué pasa con tus sentimientos? Te hace sentir incómodo. Y es tu cuerpo. Si tienes razón, le voy a decir al tío que no. ¡Ya mismo! ¡Genial! Sam, dile a la señora Díaz que nos vamos. ¡Nos vemos, Marco! ¡Hola, Marco! ¿Qué tal un abrazo de mi sobrino favorito? ¡Ey! ¿Qué pasa? Tío, tengo que decirte algo. Por supuesto, Marco. Puedes decirme lo que sea. No me gustan más esos abrazos. Creo que son para niños pequeños. Me hacen sentir incómodo. Lo siento, no sabía. Por supuesto que no lo haremos más. Y gracias por decírmelo. No deberías hacer nada que te haga sentir incómodo. Estaba pensando, ¿podemos tener un saludo genial que hagamos con las manos? Me parece una muy buena idea. Pero si no te gusta, o si cualquier persona hace algo que te hace sentir incómodo... Le digo que no. Eso mismo. Ok, hagamos un saludo especial. Los cinco arriba, los cinco abajo y ahí. Y ya se puede ver que en ese video transferimos a los conceptos que aplican tanto en la familia que por fuera. No solamente protegiéndose de algunos desconocidos en la calle que tal vez intentarán secuestrarle, pero también sus familiares que pueden hacerle algo que no se siente cómodo o que le da miedo. Entonces, es un concepto, un tema de cómo empoderar a los niños de hablar de eso y de sentirse que tienen el poder de comentar o de decirle algo a un adulto si algo le sucede. Y en eso empatizamos al mismo concepto en la cuarta regla, que es decirle a un adulto de confianza. Y en esta regla intentamos informar a los niños de cómo se comporta un adulto de confianza y qué papel deben de tener en su vida como niño. Entonces, es una persona con quien puede confiar cuando algo te suceda o cuando algo te está haciendo sentirte incómodo o tener miedo. Entonces, vamos a ver la cuarta. You can do the fourth video, Shehan, please. Thank you. Mi mamá nos dio unas galletas para compartir. Gracias, señora Díaz. Voy a estar adentro por si necesitan algo. ¿Qué quieres hacer ahora? No sé. ¿Jen? Hola. ¿Quieres llamar a Jen? Lo siento. Estaba pensando. ¿En qué? Bueno, ¿ya saben el señor Madigan? Sí. ¿Qué piensan de él? Está bien. ¿Por qué? No me gusta mucho. ¿Te trata mal? Lo siento. No, pero me hace sentir incómoda. Siempre trata de hablarme a solas. Me parece raro. Deberías decirle a un adulto. A un adulto de confianza. ¿Qué diferencia hay? Los adultos de confianza son especiales. Puedes ir a ellos para que te ayuden y te escuchen. Te dan seguridad. ¿Como mi maestra, la señora Johnson? Le dije cuando unos chicos me estaban haciendo bullying. Y ella los detuvo. Exactamente. O a mi papá. Me enseña cosas y me ayuda cuando tengo miedo. Sé que es un adulto de confianza porque está ahí para mí siempre. Yo podría decirle a mi mamá. Siempre me ayuda. Pero no creo que sea tan importante. Si te está preocupando, es importante. Deberías decirle. ¿Y si mi mamá se enoja? Los adultos de confianza no se enojan cuando les dice cómo te sientes. Te ayudan. Bien. Voy a hablar con mi mamá cuando llegue a la casa. Buena idea. ¿Y hablando de adultos de confianza para que nos ayuden? Mamá, necesitamos más galletas. Galletas de azúcar sería mejor. Y con chips de chocolate. ¡Gracias! Ok, gracias. Lo siento por las pausas que resultaron, pero por lo menos fue con el último video y no los de antes. Y gracias, veo el chat y gracias por todos los comentarios positivos sobre los videos. Estamos muy orgullosos y sobre todo de nuestro equipo de diseño que tenemos, pero tanto como los que escriban los episodios y los que diseñan los personajes. Gracias, mucho trabajo para conjuntar todo. En conjunto, todas estas reglas de Kids Smarts sirven para equipar a padres, maestros y profesionales a cómo hablar de seguridad personal de niños sin miedo, de una manera divertida. Y espero que ustedes vieron eso en los videos, tanto en formato que contento. Pero sobre todo queremos cambiar la idea de que son los extraños o desconocidos quienes victimizan a niños. Yo creo que Rebeca estaría completamente de acuerdo conmigo porque cuando hablamos de violencia doméstica, por ejemplo, son los conocidos que pueden dañar a niños más que nadie. Y eso vemos también tanto en los reportes que recibimos a través de nuestras líneas de asistencia. No es cierto que siempre son desconocidos que victimizan a niños. Y también para niños de esas edades, así que bajo el 10 años de edad, por ejemplo. Es un concepto muy difícil de entender porque a la vez que decimos que personas extrañas son peligrosas, estamos a la vez diciendo a ellos que deben de consultar o conseguir ayuda de desconocidos como la policía. Entonces, para niños de 5 a 10 años, sobre todo, es bien difícil de entender la diferencia. Y debemos de cambiar la idea de que los extraños o personas extrañas son los más peligrosos porque son policía o gente del gobierno o consejeros. Gente que son, de hecho, personas extrañas al niño que pueden ayudarle también. Entonces, ese es el concepto y el tema que queremos cambiar sobre todo con Kids Smarts. El programa de Kids Smarts tiene un montón de recursos y representa una evolución en cómo enseñamos y empoderamos a niños sobre su seguridad. Y queremos ayudar a padres y profesionales de hacerlo de una manera fácil. Entonces, tenemos presentaciones en completa que pueden utilizar para eventos comunitarios, clases más formales, en la iglesia, por ejemplo. Tenemos también todos los videos animados que acabas de ver, que se puede ver junto con los niños para discutir el tema después. O pueden ya añadirlo a su computadora. Entonces, cada vez que encienden el laptop, tiene que ver uno de los videos antes de interactuar por internet. Y todo está en la página de internet disponible para todos y gratis. Completamente gratis. También tenemos encuestas interactivas que se puede hacer por la página en sí, pero además hojas para imprimir. Y las hojas son de actividades, de consejos. Y también tenemos lo que se llama un kit educativo. Todo conjunto, los videos, las presentaciones, las páginas de actividades, todo junto para imprimir. O pueden contactarse con nosotros para conseguirlo en total. Y aquí pongo un ejemplo de la presentación en sí. Porque se puede ver que no solamente damos los diapositivos en sí, sino también las notas y todas las palabras y los mensajes. Y cómo explicar los videos y todo al lado. Entonces, lo hicimos de una manera muy... Permiso. Queríamos hacerlo así de fácil para que sea lo más fácil posible para introducir y para facilitar la conversación. Porque sabemos, según las respuestas al principio, que estos son temas de los cuales ya no hablamos o no hemos empezado la conversación. O cuando hablamos de ello, queremos hacerlo de una manera divertida y no que le da más miedo a los niños. Entonces, aquí tiene todo lo necesario para hacerlo. Nuestra meta es, sobre todo, hacer lo más fácil posible para hablar de esos temas, de practicarlos, discutirlos, y de una manera apropiada para cada edad. Entonces, quería yo preguntar unas cositas más antes de completar la presentación y a ver si alguien tiene otra pregunta. ¿Ustedes que están con nosotros o han utilizado algún otro material, aplicación, otros recursos para enseñar estos mismos temas de seguridad personal? No sé. No sé que todos dicen que no. Ok. Muy bien. Sí, sabemos que una de las razones principales de lo que desarrollamos este programa de KidsMarch es que nosotros estábamos recibiendo peticiones del público preguntando para esta información. Porque no había otras compañías, otras organizaciones tratando de estos temas específicos. Pero había historias y periódicos y todo, hablando de casos de niños secuestrados, por ejemplo. Pero nada enseguida para prevenirlo. Entonces, por eso lo desarrollamos. Ok. Y también tenemos una final. Una pregunta sobre KidsMarch. Sheehan, ¿puedes hacer el piso del 5º, por favor? Después de ver todos estos videos y la información, ¿le parece posible que usted llegue a utilizar el programa de KidsMarch de algún modo? Imposible. Ok. Yo sé que los dos tienen niños más mayores, pero espero que con ver el tema y cómo lo tratemos, le hemos convencido que es un programa bien de beneficio. Ok. Gracias. Quería yo compartir otros programas que tenemos en el Centro Nacional de Más que KidsMarch porque KidsMarch precisamente lo hemos hablado de eso hoy porque conjunta bien con lo que presentó Rebeca y los temas relevantes a nuestras dos organizaciones. Pero en el Centro Nacional tenemos un montón de recursos más sobre otros temas específicos como Autism o cómo estar seguros cuando están competiendo en deportes y seguridad durante desastres, por ejemplo. Entonces, aquí aparecen las páginas de Internet para conseguir más información de esos programas especializados. Y aquí está mi información de contacto y también de mi equipo, equipo de outreach. Aparece aquí en el dispositivo porque siempre estamos disponibles y dispuestos de ayudarles a entender la información más profundo y además de proveer materiales en sí para cualquier evento o clase o compañía de otras organizaciones o escuelas o organizaciones comunitarias. Entonces, si hay alguna pregunta estoy disponible y si no, Rebeca, queremos, no sé si tenemos algo más para compartir o… No, no creo. Muchísimas gracias, Eliza. Gracias a ti. Yo creo que… Está bien. Sí, esperamos unos momentitos. Si alguien tiene una pregunta para Eliza sobre KidsMarch o cualquier pregunta, vamos a esperar un minutito y si no, ya está disponible José Juan. Bueno, gracias a Rebeca y Eliza por… Eliza por participado en el webinario de hoy. Parece que no hay preguntas. Entonces, gracias a todos los participantes por darles su tiempo sobre este webinario muy importante. De nuevo, los participantes recibirán una encuesta sobre el seminario de hoy. Por favor, de llenarlo y someterlo. Que lo recibirán… Yo creo que dentro de… Para el lunes. También les recuerdo que si quieren más información sobre estos tipos de entrenamientos, sobre información de… de lo que está ocurriendo en cuestión de… qué impacto… qué tipo de políticas impactan… a la opinión de la latina, pueden… añadirse a nuestra… este… lista de información… a… a nuestro web… www.NationalLatinoNetwork.org. Luego, gracias Rebeca y Eliza. Que tengan buen día todos.